Tras la riña que se registró la noche del miércoles 12 de noviembre afuera del Panteón de Oriente, donde un joven fue herido con arma blanca y al final murió, Marco Antonio Contreras Villanueva, director municipal de seguridad, mencionó que las riñas se incrementan sobre todo los fines de semana por el consumo de alcohol y drogas. Destacó que la romería del Día de Muertos concluyó con saldo blanco, ya que el horario del operativo era de las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Así que el saldo fue blanco. No se considera que este incidente haya afectado las actividades. Las únicas incidencias que se presentaron dentro de la romería fueron dos personas desmayadas y una niña que fue extraviada, pero luego se entregó a sus papás. Bueno, nosotros no lo consideramos porque el operativo estaba establecido de las 7 de la mañana a las 8 de la noche que cerró el Panteón. Ahí tuvimos saldo blanco, tuvimos nada más únicamente dos incidencias de personas que se desvanecieron, que se desmayaron, que las atendió Cruz Roja Mexicana y una menor extraviada que en coordinación de protección civil se logró entregar a sus padres. Te digo, lamentablemente sucede esta riña a las afueras en un establecimiento. Esto se presume que eran mismos comerciantes de la romería, pero nosotros vamos a seguir trabajando en tema de prevención. ¿Qué tanto se han incrementado las riñas? Sobre todo fines de semana es constante escuchar que hay pleitos de este tipo, en quiso de con armas blancas. Sí, bueno, los fines de semana se incrementa un poco el tema de riñas por la injerencia de alcohol o alguna sustancia en los poblados mayormente que nosotros, te digo, vamos a seguir trabajando arduamente en ese sentido.